Carlos es capitán de la Selección de México que representa al módulo C. del Centro de Reinserción Social Cereso, de Mérida, Yucatán. Él y decenas de internos participan en el Mundialito Cereso 2018, que es una réplica del Mundial de Fútbol que se juega en Rusia. Participan 32 selecciones en 8 grupos. Nos ayuda a gastar nuestras energías de manera positiva, nos ayuda a sobrellevar la estancia en este lugar, aprender a convivir con los compañeros, dijo Carlos González, interno del Cereso de Mérida. Estamos convencidos de que esta celebración deportiva nos da también la oportunidad de impulsar la cultura y la ciencia como pilares importantes de la reinserción social, afirmó Francisco Brito, director del Cereso de Mérida. La inauguración inició con los honores a la bandera, siguió el desfile de las 32 delegaciones con 15 internos en cada equipo, quienes portaron el uniforme de su selección, Twitter arroba Yucatán en corto, organizan, Mundialito, en penal de Mérida, Yucatán. Desde hace seis meses, 1.600 internos trabajan en la organización del Mundialito. Para la inauguración fabricaron la escenografía que incluyó cúpulas del Kremlin y de la Iglesia de San Patricio. Nos hace sentir que somos valorados más que nada, en este día nos sentimos libres, comentó Juan Luis Canul, interno y capitán de la selección de Corea del Sur. En el Mundialito Cereso 2018 participan 480 jugadores que durante un mes vivirán la magia del fútbol. Con información de Alejandro Sánchez, que...